Your Desired Smile, donde encontrará un servicio personalizado y de alta calidad. Ofrecemos servicio de odontología estética con diseño de sonrisa digital, implantes dentales, rehabilitación oral, coronas, dentaduras, sedación y blanqueamiento. También se ofrecen tratamientos para el apnea del sueño y para desórdenes de la unión temporo-mandibular. Contamos con tecnología dental avanzada y de baja radiación. Ofrecemos consultas complementarias y diferentes métodos de pago. Para más ofertas, visite nuestra página web. Hablamos español. Llame y haga su cita hoy con el Dr. Luis A. Alicea para conseguir la sonrisa que siempre ha deseado. ¡Gracias!